Shalom a todos, Brajot 59. La edad de hoy comienza con un viaje a las estrellas. Los Rabinos especulan sobre la manipulación divina de la constelación de la Osa Mayor, Aish, y las Pleiades, Kimah, y sus consecuencias para la vida de la Tierra. La edad de hoy es una enseñanza más que nada para los amantes de la naturaleza. La Gemara enseña. Cuando el Santo Bendito Seat trató de traer un diluvio al mundo, tomó dos estrellas de las Pleiades y trajo el diluvio sobre el mundo. Y después, cuando quiso llenar el vacío, tomó dos estrellas de la Osa Mayor y llenó el vacío con ellas. ¿Por qué? Preguntan los Rabinos. Dios no devolvió simplemente las estrellas tomadas de las Pleiades, porque el acusador no puede convertirse en defensor. Es decir, lo que causó el daño no puede rescatar el diluvio. Dado que las estrellas de las Pleiades causaron el diluvio, no pueden ser las estrellas de las Pleiades las que lo acaben. Es una buenísima enseñanza. O sea, lo que causa el daño no lo puede curar. Esta también es la razón por la que no usamos un cuerno de vaca como shofar, ya que está asociado con el becerro de oro. Y por lo tanto, no puede señalar nuestra salvación. Esta enseñanza es una de varias en la DAF de hoy en la que los Rabinos entretejen cosmos que consta de textos bíblicos, observaciones de fenómenos naturales y evaluaciones de la conducta humana. Cuando los humanos nos portamos mal, Dios puede responder reorganizando a las estrellas, desatando Sí, desatando la desgracia en la tierra. Cuando el pueblo de Israel sufre, Dios derrama dos lágrimas en el océano, lo que provoca un terremoto que se siente en todo el mundo. Claro, estas son afirmaciones fantásticas, pero están probadas por la exégesis bíblica. Esta cosmovisión mitológica establece una conexión profunda entre la conducta humana y la respuesta divina. Podemos leer estas leyendas rabínicas como pintorescas, al igual que los mitos de otras culturas antiguas que buscaban explicar fenómenos que ahora son bien entendidos como consecuencia de la investigación científica. Sin embargo, esta perspectiva antigua tiene mucho que ofrecer a la gente moderna y puede ser correctivo a la arrogancia y a la miopía que han caracterizado a la actitud humana hacia la naturaleza. Hemos bloqueado ríos, quemado bosques, dividido átomos, contaminado tierras, cambiando la química de nuestras atmósferas y aguas, todo sin preocuparnos por las consecuencias. Nos estamos dando cuenta tardíamente de que la conducta humana puede tener efectos globales tal, igual como creían los antiguos. Antes se podía ver de una forma hoy, la denominamos mitológica, pero miremos con una perspectiva antigua que es exactamente lo mismo que es lo que antiguamente se creía. Los rabinos amplían este punto aún más en la segunda parte de la DAF de hoy. Se nos enseña que al ver un río caudaloso, uno dice la bendición, bendito el Hacedor de la creación. Pero, ¿qué pasa si el río ha sido puenteado o desviado? Los rabinos no están de acuerdo sobre qué hacer. Una opinión dice que la bendición se recita solo cuando se ve el río en su estado natural. Otra opinión dice que se puede recitar la bendición inclusive desde un puente. Los rabinos reconocieron tanto el valor distintivo del mundo creado por Dios como el hecho de que los humanos afectan la naturaleza del mundo e incluso del cosmos. Y no sólo a través de las intervenciones obvias como es el desvío de los ríos y la construcción de puentes, la conducta humana también afecta el tejido moral del mundo haciendo que el creador reorganice las estrellas y remodele la tierra. En otras palabras más modernas, los humanos somos parte de la naturaleza. Es imposible filtrar nuestro impacto. pero al prestar mucha atención a las consecuencias indirectas de nuestra conducta también podemos llegar a asumir una mayor responsabilidad de las directas y en última instancia encontrar nuevas formas de traer más bendiciones al mundo. Depende de nosotros. Shalom a todos. Nos seguimos viendo si Dios quiere mañana.